Si van a querer cantar por favor sus canciones en este momento Duplicador, va a continuar Algo romántico, como no No hace falta que salga la luna Pa' venir y a cantar mi canción Y hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo en tu corazón Solo Dios que me vio mi amargura Supo darte consuelo en tu amor Y mando para tu perdura Y así con tus besos borro mi dolor Y así con tus besos borro mi amor A decirte cositas de amor Y así con tus besos borro mi 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 amor Ahí quedó